Ey, que pare, cállate, tachado, que tú sabes que yo soy el mejor del condado Yo, tú te aferras al pasado porque ya te superé y eso te duele demasiado Lo siento, yo, la sacaste pa' ponerle condimento Porque afuera apoyas mi proyecto y me dices cosas que no me dices adentro Está mal, entiende, real ante el instrumental No hay que mentir, siempre la verdad a la cara me la tienes que decir Porque si te complicas, porque rapeas contra mí, te achitas Para mí solo eres unas papitas, que pasa extrañaba a su padre, querías ver mi carita Por favor, yo, por eso es que yo le meto Te felicito si ganas por completo, pero yo salí campeón sin ni una falta de respeto Ya